Seguir un calendario de mantenimiento regular es imprescindible para alargar la vida del motor. Recuerde que los intervalos de mantenimiento listados en los manuales de usuario y de servicio de Kawasaki son los requisitos mínimos. Dependiendo de las condiciones de uso del cortacésped, quizás tenga que acortar los intervalos de mantenimiento. Por ejemplo, en condiciones de mucho polvo, es necesario cambiar el aceite y limpiar o cambiar el filtro de aire con más frecuencia. Las piezas originales Kawasaki han sido diseñadas específicamente para su motor, con un ajuste perfecto de fábrica y el máximo grado de protección. Con Kawasaki, es fácil llevar a cabo el mantenimiento de rutina de su motor. Simplemente escoge el kit de puesta a punto apropiado en su distribuidor local. Estos kits incluyen aceite, filtro de aceite, bujías, filtro de combustible y filtro de aire, así como instrucciones detalladas sobre cómo realizar el mantenimiento. Para inspeccionar el elemento del filtro de aire, levante la cubierta. Los filtros de aire atascados o dañados pueden causar un daño grave a su motor si no son corregidos. Antes de retirar el elemento del filtro de aire, debería limpiar cualquier residuo que se haya acumulado alrededor del filtro. Doble el filtro de llegada hacia arriba y afloje la abrazadera de manguera que fija el tubo al filtro de aire. Para retirar el filtro, roten la pieza ligeramente y sáquelo de su carcasa, separando la manguera del filtro. En este punto, puede comprobar si hay grietas o desgaste en la manguera. Puede limpiar el filtro sacudiéndolo ligeramente contra su mano para liberar los residuos acumulados en el material. No limpie un filtro de aire con aire comprimido, puesto que producirá agujeros que permitirán que pase tierra hasta el motor atravesando el filtro. Puede comprobar el estado del filtro utilizando una luz. La luz debería atravesar el filtro de forma uniforme. Si hay pequeños poros de luz atravesando el filtro, es que existen desgarres en el material. Será necesario reemplazar el filtro de aire. Si no puede ver la luz atravesar el filtro, es que hay demasiada obstrucción de tierra. Inspeccione el tubo de llegada en busca de residuos y retire cualquier suciedad antes de instalar el filtro de aire. Reemplace el filtro. Después de instalar el filtro de aire, compruebe que está fijado de forma segura agitándolo. Para reemplazar la bujía, asegure primero que el motor está frío. Desconecte los capuchones de las bujías actuales y retírelos. Instale las bujías nuevas y apriételas hasta una fuerza de 16 pies libra. Vuelva a conectar los capuchones a las bujías nuevas de forma segura. Para reemplazar el filtro de combustible, simplemente retire las abrazaderas y el filtro antiguo. Si la máquina cuenta con una válvula de corte de combustible, ciérrela antes de retirar el filtro antiguo. Tenga cuidado porque podría quedar combustible en el filtro. Cuando instale el nuevo filtro de combustible, recuerde que la flecha debe apuntar hacia la bomba de combustible. Y recuerde que, si tiene preguntas sobre su motor Kawasaki, debería contactar con su distribuidor de motores Kawasaki local para obtener la mejor información y el mejor servicio. No olvide proteger su inversión escogiendo siempre las piezas originales Kawasaki para el mantenimiento de su motor. Si necesita ayuda para encontrar un distribuidor local, visite KawasakiEngineUSA.com y haga clic en Concesionarios.